Durante el segundo semestre del 2021 se realizaron una serie de eventos institucionales en pro del desarrollo deportivo tanto dentro como fuera del municipio, donde fue partícipe la Corporación Asbesa. En el inicio participamos en la Copa o en los Juegos Administrativos, donde participaron todos los empleados de la Alcaldía Municipal, de la ESI Hospital y de Empresas Públicas. Después tuvimos las Copas de Voleibol Masculino y Voleibol Femenino, en la Copa de Baloncesto Masculino y Baloncesto Femenino, la Copa de Fútbol Sala Masculino. En el año pasado se participó en el torneo intermunicipal de fútbol categoría mayores y juvenil en el torneo que dominamos 2020. Era el torneo del año pasado que no se había realizado y se realizó en este primero y segundo semestre. Y también participamos en el torneo intermunicipal del 2021. En estos meses se contó con la participación en los Juegos Institucionales por Indeportes Antioquia y el Ministerio de Educación. Igualmente hubo representación urraeña en los intercolegiados, resaltando que el municipio fue el que tuvo más inscripciones en estos Juegos del sector educativo. Participamos también en los Juegos Departamentales, como lo llaman los Olímpicos de Antioquia. Tuvimos gran participación en la educación física y en el aprovechamiento del tiempo libre. Perdón, le estamos cumpliendo a la comunidad, tratando de hacerlo de la mejor manera. Sabe que esta dependencia siempre está de puertas abiertas para sus ideas, lo que quieran venir a contarnos. Aquí son bienvenidos todos para que entre todos construyamos un deporte, una recreación, un esparcimiento libre, una educación física y una actividad física. Entre todos construyamos un programa bien bonito en la parte deportiva de nuestro municipio. A través de diferentes programas, torneos veredales, locales, entre otras muchas actividades, se buscó que en cada disciplina los deportistas desarrollaran su potencial y talento.